Contra tres, son tres contra tres y va a ser Boston River, avanza la pelota a la derecha, entra al área, gol, 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 gol de Boston River, gol de Boston River, señoras y señores. Y bueno, era más que nacional, es un desastre nacional muchachos, ¿qué quiere que te diga? Yo la verdad tengo que catalogar estos, otra vez, estos primeros 25 minutos, un desastre, ha sido un desastre nacional, primeros 25 minutos parecido al partido con Racing, parecido, 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 muy parecido, 25 desastrosos minutos de nacional, que salió dormido, que salió aletargado, lento, anunciado, Boston River 1, merecido, nacional 0. Y esa es la palabra, ¿no? Merecido, ¿no? Merecido lo de Boston River, había sido más que nacional, y en un córner que tiene nacional a favor, ¿no deja nadie en la medialuna? ¿No había un jugador de nacional en la medialuna para cortar esa jugada? Habían quedado 3 contra 2 en defensa, una estancia y todos los demás jugadores en el área. Boston River allí recupera la pelota tras el córner, y el jugador que la recupera, la recupera en la medialuna, y sale con toda la cancha por delante. Encima después adelanta la pelota, cuando se enfrenta a Polenta, y Polenta en el tranque pierde dos veces, la pelota se termina abriendo la izquierda, y allí con un muy buen zurdazo pone la pelota contra el primer palo, y Boston River gana su merecido premio, que es ponerse 1 a 0 en este partido, donde era más que nuestro querido tricolor, que no está jugando para nada bien. A mí no me gustó el partido de Franco Romero, más allá de que tiene un desborde ahí en el primer tiempo, que le pone una pelota bien a Gigliotti, y fue lo único, y después creo que sufrió demasiado en la marca, y se pudo proyectar muy poco. Bueno, estiro libre, estiro libre para Boston River, le va a pegar Juan Manuel Gutiérrez, se la deja allí, al jugador Amado se entra al área, saca de golpe de cabeza, el rebote le quedó al borde del área, gol de Boston River, 2 a 0, 2 a 0, es un desastre nacional señores, es un desastre nacional. ¿Qué dirá Taramasco? ¿Qué dirá Taramasco? ¿Qué vas a decir? ¿Qué va a decir el gerente deportivo? Que se paseó por todos los medios de prensa, diciendo poco más, canchereando la situación. Ah, fin de año, esto, aquello, cero autocrítica. Se tenés que ir, Sebastián, te tenés que ir, Sebastián, porque se va a ir lamentablemente el técnico nuevamente, y vas a ver el segundo técnico que se va a ir el nacional. Entonces te tenés que ir vos, tendrías que renunciar, Taramasco. Si tenés un poquito, de alguna manera, de autocrítica, deberías renunciar, Taramasco, sinceramente. Si la directiva piensa en algún momento tomar una decisión de cambiar un nuevo técnico, que es el segundo, se tiene que ir el gerente deportivo, si no sería escandaloso. Gana Boston River 2 a 0, desnuda todas las deficiencias de Nacional que hemos marcado en enero, que hemos vuelto a marcar, perdón, en julio, y que se ven notoriamente. Nacional es un electrocardiograma. Te juega un partido más o menos, otro mal, la mayoría mal. Va y viene, va y viene, sube y baja. Pero la realidad es esta, Mechi. Así ha estado todo el año. De alguna manera, el oasis en el desierto fue la Libertadores. Así que, Taramasco, usted es gran responsable. Obviamente la directiva todavía le queda un año de mandato y el socio dirá en las próximas elecciones. Pero la verdad, se va a ir, estamos, se está yendo el año, Gutiérrez no le encuentra la vuelta, pero Taramasco va a salir ileso. Te tenés que dar un paso al costado, Taramasco. Un poquito autocrítica. Crónica de una muerte anunciada en lo que era el partido, ¿no? Boston River, que merecía esta distancia, porque fue notoriamente superior a Nacional. Ya la merecía en el primer tiempo. Un tiro libre ejecutado, una pelota que cae en el área de Nacional, el rebote. Y otra vez, ¿no? En la media luna, en el rebote. La otra fue un córner a favor, que nació el primer gol. Ahora, en una pelota que cae en el área de Nacional, nadie en la media luna para defender esa pelota. Solo allí, Ayrton Cobo mete el zurdazo contra el palo. Segundo gol de Boston River, que gana merecidamente. Le da un portazo, yo creo, al partido. No veo cómo Nacional, en 28 minutos, puede llegar a hacer tres goles para darlo vuelta. Y le da un portazo al anual para nuestro querido Nacional. Directiva de Nacional, la gran responsable de este año. Perdieron en enero, perdieron en julio, fue un desastre. Ahora, mirá, sale mal Nacional con Franco Romero. Se equivoca Romero de mal. Segundo tiempo, la tiene Gómez. Gómez, que va. Tercero para Boston River. Tapo hechazo, se salvó Nacional del tercero. Se salvó Nacional del tercero después de una fallida salida de Franco Romero, que ha hecho agua por todos lados hoy. Franco Romero. La pelota que otra vez la tira en el área. Bueno, cerca del tercero Boston River, que juega, corre, mete. Nacional está parado en la cancha. Y bueno, me imagino que vas a salir a hablar, Taramasco. Salís a hablar cuando elegís los momentos. A la cara, Sebastián. Y da un paso al costado. Te vas a comer al segundo técnico. Te vas a comer al segundo técnico. Da un paso al costado, Taramasco. Te vas a comer el segundo técnico, Taramasco. Y la directiva que elige salir a hablar. Y todos los alcahuetes de la directiva, que está lleno. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a defender? Sigan defendiendo. Sigan alcahueteando. Sigan. Es increíble. Lo dijimos en enero. Lo dijimos en julio. Pero salen y eligen hablar. Después, cuando ganan, hablan. Cuando ganan un partido, medio pelo, salen a hablar. Ahora salgan a pedirle perdón al socio. Dirigentes y Taramasco. Se van a comer el segundo técnico. Al Gruti, un ganador. Se lo van a comer ustedes. Son todas dirigentes y Taramasco. Pidanle perdón al hincha y socio. Inauguramos nuestro nuevo sanatorio Galicia. Consultada por los mejores planes, foras y particulares. Afiliate al mil ochocientos setenta. O en círculo católico punto com punto hoy. Círculo Católico, estamos con vos. Todo el mes de octubre. Cuarenta por ciento off en productos seleccionados. Piscinas, spas, robots, bombas de calor, productos químicos y más. Son responsables. ¿Cómo no van a ser los jugadores responsables? Si son los que juegan. Son los grandes responsables. Pero los planteles no los arman los jugadores. Esto se vio en enero. En enero se dijo, no hoy. En enero se dijo. En enero pegamos el grito en el cielo. Que estaba mal armado el plantel. En julio volvimos a pegar el grito en el cielo. Que está mal armado el plantel. Y claro que los jugadores son responsables. Porque a muchos le faltan jerarquía. Le falta para vestir esta camiseta. Pero los planteles no los arman los jugadores. Claro que Gutiérrez es responsable. Si no le encontró la vuelta. Pero más arriba está la cabeza. Son los que armaron esto. Por lo tanto, para mí los máximos responsables son Taramasco y los dirigentes. Los dirigentes y los Taramasco. Lo dije en enero. Lo digo en julio. Y lo digo ahora. Y los jugadores y Gutiérrez son todos responsables. Pero acá hay una génesis de este problema que se vio en enero y en julio. Cuando muchos miraban para el costado y se hacían los boludos. Sí, totalmente. Y subestimaban a los que lo criticábamos. Y subestimaban a los que lo marcábamos. Y los que lo veíamos. Que este plantel daba muchas ventajas. No subestimaron. Y bueno, acá está el resultado.